de la Cámara de Representantes. Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Aquí en esta sección le hemos venido haciendo seguimiento a otra novela que ocurre en la Cámara de Representantes, la de Ángela María Robledo y la devolución de su curul. Resulta que el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, como habíamos informado aquí, dijo que no la podía reincorporar porque el Consejo de Estado no lo había notificado del fallo que le devolvía la curul a la doctora Robledo. Pues frente a esa decisión, Robledo, quien fuera fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales, decidió entutelar al presidente Cuenca por considerar que se le están violando varios derechos entre los que se encuentran el del trabajo y sus derechos políticos. Vamos a ver qué pasa en esta novela, porque ya el Consejo de Estado dio la orden y el presidente Cuenca, a pesar de saber que la curul se debe devolver, dice que no lo hace hasta que no lo notifiquen formalmente a él. Más de 10.000 personas entrarían a engrosar la ya preocupante cifra de desempleo en el país, o por lo menos así lo dejo claro, la directora ejecutiva de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Otros Derivados del Petróleo, Sandra Huacón, en una carta dirigida a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, y al viceministro de Energía, Diego Puyo Mesa. El gremio le expuso la situación que enfrentan los distribuidores de gas natural vehicular en Cali, pero aclaran que esta situación se está viviendo a lo largo y ancho del país por el bajo consumo de gas vehicular, a raíz de la crisis del COVID-19 que prácticamente los está llevando a la quiebra. El tema es que, a diferencia de la gasolina, los convenios para distribuir gas natural vehicular que fueron firmados hace dos años, tasan en un mínimo de metros cúbicos que se comprometen a vender los distribuidores y si no lo hacen, los sancionan. Lo que parece absurdo es que esas multas se han venido haciendo efectivas porque las estaciones ya no venden el mismo volumen de gas que antes, lo que evidentemente obligará al cierre de estaciones de servicios y al despido de muchos trabajadores. En Tumaco está sucediendo algo que pocos entienden. El director de Corporariño, la CAR de ese departamento, Hugo Minedos López, decidió suspender la operación de dragado del canal de acceso al puerto. La explicación que da es que para poder hacer un mantenimiento de dragado del canal se requiere una nueva y completa licencia ambiental. Esta decisión de Corporariño tiene muy inquietos a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, la DIMAR y la propia Presidencia de la República, pues creen que una licencia nueva no se necesita, pero además porque el puerto es el principal motor de la economía de Tumaco y en medio de la pandemia se necesita el puerto más que nunca para garantizar el abastecimiento de alimentos y combustibles a todo el departamento. Las víctimas del Palacio de Justicia le solicitaron al grupo de análisis de información GRAY, que pertenece a la JEP, el informe que realizaron para que los magistrados tomaran la decisión de dejar en libertad al general en retiro Jesús Arias Cabrales, quien había sido condenado a 35 años de cárcel por la desaparición forzada de varias víctimas del Palacio de Justicia. Sin embargo, se llevaron una sorpresa con la respuesta. Les dijeron que no, que los análisis que realizan ellos son por órdenes de los magistrados y que solo los jueces tienen la potestad de autorizar el acceso al expediente, que ellos no son un órgano abierto a la ciudadanía. Lo que pasa es que las víctimas del Palacio no se consideran en este caso ciudadanos comunes ni público en general, hacen parte del proceso y son los más afectados, por lo que creen que se les debería permitir ver el informe. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. Feliz noche y que descanse.